Rogelio Funes Mori, delantero de Monterrey, informó vía redes sociales ser el caso positivo de COVID-19 en rayados tras las pruebas realizadas al plantel el pasado lunes. El mellizo reconoció ser quien dio positivo al virus de forma asintomática, al tiempo que señaló que su familia dio negativo a la prueba. Asimismo, el artillero Albiazul manifestó que su mensaje busca crear conciencia entre los aficionados al club, además de señalar que será en 10 días cuando vuelvan a los entrenamientos con el plantel que comanda Antonio Mohamed.